...Barrón y luego Sandy Talk con el pronóstico del tiempo. Adelante. Gracias, Lick. ¿Cómo estás, Saquito? Muy bien. Contentos, contentos. Arrancando este martesito, se ha informado en los espectáculos. Galilea. Galilea, ya la viste, qué radiante, qué sonriente. Happy Verde. ¿Ya le encantaron las mañanitas? Y se está cumpliendo 50 años, más guapa que nunca. ¿Qué le llevaron de regalo? ¿Y con quién? ¿Con quién festejó? ¿Con quién festejó? Oye, Mario, Dom, habló de sus dos relaciones más mediáticas, ¿ok? De Yuridia y de Belinda. ¿Qué dijo de una? ¿Qué dijo de la otra? Se lo contamos más adelante. Corriendo, corriendo, pero aquí estamos. Como siempre. Mira, nos agarran en el 3, 2, 1, 9. Acomodándonos todo el truco. Acomodándonos todo el truco y la peluca y todo. Flaco, información de espectáculos. Oigan, ¿dónde va a haber muchos trucos? Ahí en el reencuentro. Dice un reencuentro de Timircha. Bueno, ya se están encontrando con Vaselina, ¿no? ¿Viste ya el video de la...? Y si sigues contando que Talía está enojada, pues más enojada va a estar todavía. Pues sí, aunque no creo que esté muy pendiente. ¿Qué es lo que tú crees que le quite el hambre? No, creo que le quite ni el hambre ni el sueño, Flaco. Oye, pero la que no tiene ni hambre ni sueño porque pues le están dando de comer en la boca seguramente todavía. Y no me la están dejando dormir en las noches de esa Galilea. La Gali, oye, cumplió 50 años de Galilea. Bien guapa. ¿Qué eso? No, tiene toda la razón. Ya quisiéramos mucho hacer la ciudad. El domingo, qué guapa. Se ve en el arranque de esta realidad. Muy guapa, muy guapa. Con ese vestidazo que no a todas le queda. Es el amor. El amor nos hace ver así guapos. Y el cardio. También, cómo no. Y también Rushbed, roded.mx, porque te está premiando desde el momento en el que se registran con un bono de regalo de 500 pesos que puedes usar en muchos juegos que te vas a encontrar en este gran casino en línea. Recibir el bono es bien fácil. Mira, solo, ¿qué tienes que hacer? Para registrarte en Rushbed.mx, vas a verificar tu cuenta, añades el código CASINOGRATIS, así tal cual, y listo. Así de rápido tienen en sus manos 500 pesos para que comiences a jugar casino en línea y vivan esta experiencia que están esperando para recibir el bono de regalo. Rosalba ya lo tiene, yo ya lo tengo, ya nos registramos, tú también hazlo, úsalo en el casino de Rushbed. Muy bien, flaco. No podemos tener al novio de Gali, pero sí 500 pesos con Rushbed. Que se continúe, con nosotros continuamos con más aquí en Telediario. Piensas en él y te traba. Amiga, ven y ahorra con el veraveranazo de mi tienda del ahorro. Con el plon de mi tienda del ahorro, familia, familia. Comprar dos refrescos Coca o Pepsi de 2.5 o 3 litros y llévate gratis una leche de vaca Tetrabric de un litro de cualquier marca. También puedes comprar 149 pesos en botanas y llévate gratis un six pack de cerveza de cualquier marca. Ya lo sabes, con el paquete ahorres de mi tienda del ahorro, llévales más y paga menos. Tres por dos empiezas en cereales de cualquier marca. Este veranazo en mi tienda del ahorro, llévales junio. Junio. Un gusto que continúe con nosotros aquí en Telediario. Información de espectáculos y vamos a hablar de Mario Dom. Sabemos que está muy trabajador, que tiene este reencuentro ya con Camila, el cual nos tiene pues muy emocionados. Vamos a cambiar completamente información y vamos a platicar de Mama New de New York. Le preguntaron, obvio, de aquí. Ahí está la respuesta de New York. Oigan, ya llegó a Smart el rey de las ofertas y viene cargado de todas las ofertas de la Feria del Pollo. Encuentra, por ejemplo, alitas, pechuguita, piernita, muslo y todo lo que necesites para preparar deliciosos platillos. Y lo mejor de todo es que están a precios súper, súper bajos. Así que acude a tu sucursal de Smart más cercana porque el rey de las ofertas ya te está esperando. ¿En dónde más? Solamente en Smart. Quédate, hay mucho más aquí en Telediario.